Tonificate, tonificate, que tu cuerpo te lo está pidiendo Tonificate, tonificate, tren sin miedo Tonificate, tonificate, Tony tiene lo que estás pidiendo Tonificate, tonificate, engine Tony, si te has echado a perder Ven allí Tony a ponerte bien Chicos y chicas están esperando tu cuerpo bien Tonificate, tonificate, que tu cuerpo te lo está pidiendo Tonificate, tonificate, ven sin miedo Tonificate, tonificate, que tu cuerpo te lo está pidiendo Tonificate, tonificate, engine Tony